...cuadas que Atlético Nacional pudo establecer, pudo construir en el partido. La pared que ha eliminado Gil sale a romper de sábato. A todo esto la conducción, la aceleración de Mejía que pone el cuerpo ahí. Se defiende la pelota, se deshace de su marcador y el remate con un poco de fortuna.